Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Aquí un día más, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno, este es un vídeo especial Bueno, entre comillas, especial Ya que os traigo, pues, bueno He adquirido dos juegos nuevos de segunda mano, ¿vale? No son nuevos, son de segunda mano Y os lo voy a mostrar, ¿vale? Es una especie de unboxing especial Ya que me veis ¿Vale? Así que, bueno, aquí están El primero es el Death Racing Ahí está Tenía muchas ganas de adquirir este juego La verdad es que, bueno, no sé si lo veis bien Porque voy a enfocarlo así un poquito, ¿eh? Lo veis bien, ¿no? Pues este juego, la verdad es que tenía muchísimas ganas de jugarlo, ¿vale? Y, bueno, me lo voy a pasar todo entero Me voy a pegar una viciada increíble Así que, bueno Os quería comentar que Si queréis que suba gameplays De este juego a mi canal Del Death Racing Que es exclusivo para Xbox 360 Si queréis, pues Si me decís, sí, rapito Sube Death Racing Vale, pues yo lo subiré Sin ningún problema, ¿vale? Así que Depende de vosotros Si queréis que suba gameplays Lo subiré Si no, pues yo me lo pasaré Aquí en mi casa tranquilamente Y ya está, ningún problema El segundo juego Que he adquirido Es el Gears of War 3 Sí Pero mirad la caja Mirad La mierda de caja Madre mía, mira Fijaos Os lo voy a acercar Mira, 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 mira O sea, yo creo que me han timado Me han timado Sí Si lo abro Bueno, si lo abro La destaco, evidentemente Pero Aquí Bueno, no sé si lo veis bien Os lo voy a mostrar ¿Ves? Me trae como una especie de Sticks Que no es nada del otro mundo Y las instrucciones Que no son instrucciones No sé qué coño es Pero Es una especie de cartulina Y nada más Nada más No hay nada más No hay ni hoja Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada O sea, vaya mierda Vaya mierda O sea, la caja una mierda Las instrucciones Que no son instrucciones No sé qué es esto Que lo han puesto aquí Para hacer adorno Tampoco son nada del otro mundo Y Y los sticks Que Si alguien los quiere Los regalo Y básicamente Bueno, no sé Si estoy enfocando bien, eh Y básicamente el juego Que es lo que importa, ¿no? Ahí veis el juego No sé si lo veis bien Que es o cual Ahí está ¿Vale? Así que bueno La caja una mierda Las instrucciones una mierda Los sticks una mierda Pero bueno Lo que importa es el juego Así que Tengo dos juegos nuevos, amigos El Dead Rising Y el Gears of War 3 Así que Amigos Si queréis que suba estos dos juegos Seguramente subiré vídeos de Gears of War 3 Online ¿Vale? Voy a subir online de Gears of War 3 Y Dead Rising Si queréis En teoría no tenía pensado subir estos dos juegos Pero Depende de vosotros Si queréis Dejadme en los comentarios Dejadme si, rapito Quiero que subas estos dos juegos Y Ya está Yo lo subí Sé que hay Varios youtubers que suben estos juegos ¿Vale? Es normal Son los juegos Más famosos Más conocidos Gears of War Es uno de los mejores juegos de Xbox Y hay muchos canales que suben Que suben este juego, ¿no? También Dead Rising También lo suben mucha gente Pero Pero bueno No pasa nada, ¿no? Tampoco Nos vamos a Tampoco No sé Dependemos de vosotros, amigos ¿Vale? Si queréis que suba estos dos juegos Yo lo subo sin ningún problema ¿Vale? Dejadme en los comentarios Like Y todo eso Y bueno, aquí está mi gata Os voy a mostrar a mi gata ¿Vale? A ver si no me muerde Ahí está Aquí la veis Esta es mi gatita Hola, guapa Esta es mi gata Tiene Bueno, es bastante mayor Ya me está diciendo Uh, déjame, déjame Que te voy a meter un arañazo Que vamos Pero es muy guapa Es muy guapa Tiene 14 años ¿Vale? 14 o 15 años Ya es bastante mayor Pero bueno Uy, que me abre la boca Ya, me abre la boca ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Y nada, amigos Pues así con esta imagen Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Comentad Suscribíos Dadle like Y Nada Un saludo a todos Chao, amigos Chao, chao Mua